Este es un armadillo, lamentablemente está muerto. Está totalmente acorazado, con una armadura formada por nueve bandas, he de ahí su nombre. Prefiere las temperaturas cálidas y se cierra para dormir y para protegerse del peligro. Es un animal de hábitos nocturnos, dócil y muy escurridizo y tímido, que se orienta por el olfato, además de que es pariente cercano de los perezosos y los osos hormigueros. Está equipado con grandes garras afiladas y curvadas que le permiten excavar en la tierra y crear madrigueras. Se alimentan de insectos, hormigas, pequeños invertebrados, huevos y hasta carroña. Nada más les dejo este dato curioso, ya que el consumo de la carne de armadillo puede incrementar el riesgo de transmisión de la enfermedad de la lepra.